Muchísimas gracias por la convocatoria, señor Presidente, señores senadores y señoras senadoras. Actualmente ejerzo como magistrado, como juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que está dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Así que, bueno, para ser breve, en honor a la brevedad, ese es mi desempeño actual profesional. Antes me desempeñé en la Justicia Federal de acá, de la Capital Federal, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Justicia Provincial, primero como secretario y ahora como magistrado, y sigue realizado, entre otros, la capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de género. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.